Disfunción eréctil. Sus opciones. Introducción. La capacidad y la velocidad para lograr una erección cambian con la edad. Elija verdadero o falso. Correcto. La capacidad y la velocidad para lograr una erección cambian con la edad. ¿Los nervios y los vasos sanguíneos sanos siempre garantizan una erección? Elija sí o no. Correcto. Para poder lograr una erección, no solo tienen que estar sanos los nervios y los vasos sanguíneos del pene, sino que el paciente también debe tener niveles adecuados de testosterona y debe estar psicológicamente preparado y sin estrés. El estrés psicológico puede dificultar la erección a pesar de tener un pene sano. ¿Cuál de los siguientes signos se considera un tipo de disfunción eréctil? Elija una de las siguientes opciones. 1. La incapacidad para lograr una erección. 2. Una erección que es demasiado blanda para una relación sexual satisfactoria. 3. Una erección que se alcanza, pero que se pierde demasiado rápido como para tener relaciones sexuales satisfactorias. 4. Todo lo anterior. Correcto. Son muchas las causas de la disfunción eréctil. Elija verdadero o falso. Correcto. Cualquiera de las siguientes causas puede causar disfunción eréctil, presión arterial alta, diabetes, nefritis, enfermedad del hígado, trauma, medicamentos, drogas, daño a los nervios y estrés psicológico. Las opciones de tratamiento dependen de la causa o causas. El sistema de vacío y el anillo son seguros. Elija verdadero o falso. ¿Los medicamentos para la ED producen automáticamente una erección después de tomar el comprimido? Elija sí o no. Correcto. Los medicamentos para la ED no producirán una erección si no hay estimulación sexual física o mental. El profesional de la salud que le recetó el medicamento para su ED es el único profesional de la salud que necesita saber que lo está tomando. Elija sí o no. Correcto. Debe informar a todos los profesionales de la salud sobre todos los medicamentos que está tomando. Gracias por usar EXPLAIN.